bienvenidos a un nuevo vídeo de jackson karaoke tenemos en pantalla imágenes primicias de cómo ha estado la población en nueva zelanda después de que tres terremotos han golpeado su zona y se ha estado a la espera de un tsunami ya que las alertas de tsunami que se han generado han sido varias debido a que el último terremoto fue de 8,1 pueden ustedes ver la magnitud del movimiento que tuvo este terremoto que ha golpeado a nueva zelanda y a las islas germandet pueden ustedes ver en pantalla primicias imágenes recién llegadas desde nueva zelanda y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.